Hola, hola, hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta su serie llamada Jugando Minecraft Mi gente querida del Minecraft, pues bueno, otro capítulo donde vamos a darle continuidad, con tuinid, con tuinid, ¿qué? Vamos a continuar con, no pudo pronunciarlo, vamos a continuar con lo que estábamos viendo del capítulo anterior Y es que nos quedamos con el encantamiento de reparación, ¿para qué sirve la reparación, no? Así que quédate en este capítulo y aquí te enseño todo lo que tenga que ver con reparación La verdad es muy sencillo, pero vamos para allá Así que ya está, a ver, tenemos aquí en nuestra casa subterránea un lugar de encantamientos El cual la reparación no se puede obtener por medio de encantamientos Así que aquí tenemos varios libros que obtuvimos por parte de la mesa Pero, por parte de aldeanos pudimos conseguir libros de reparación Aquí están, hay un montón de libros, puedes conseguir todos los que quieras Yo te recomiendo que cuando ya tengas el aldeano, pues tráete bastantes libros que, mira, nunca faltan Nunca sobran, perdón, nunca sobran, siempre te van a faltar libros de reparación Ahora, como yo les expliqué en algún capítulo, el yunque es el que te va a ayudar a ponerle los encantamientos Ya que tenemos una espada, más o menos, yo tengo una filo 5, espectro y no dios, saqueo 3, empuje 2 Aquí no me gusta a mí el empuje en lo personal Pero bueno, esta espada, si yo empiezo a matar animales o mobs, se va a empezar a desgastar Acá abajo, en las armaduras, pues podemos ver el desgaste, ¿no? Bueno, esta está nueva, no la he usado Pero ponemos la espada, ponemos nuestro libro de reparación Y pues se le añade el encantamiento a la espada ¿Esto para qué es? Para repararla, se va a reparar en automático con puntos de experiencia cuando la use Ajá, eso va a estar muy bien Le puedo poner reparación al pico También esto es muy bueno A la hacha también A la pala también Todo ya lo tengo con reparación ¿Qué más le puedo poner reparación? Pues pónselo de una vez a la armadura Porque la armadura, si empiezas a pelearte con mobs O pvp Costo de 2, muy bien O pvp Se va a desgastar la armadura y te la pueden romper Que, al fin de cuentas, el libro de reparación Donde más es necesario Donde más, más es necesario Es en las elitras Las alas que Podemos obtener en Minecraft para volar Así que bueno, mira ¿Qué? ¿Cómo funciona? Pues bueno, existe reparación 1 y nada más No existe reparación 2 Ni nada por el estilo Como otros encantamientos Solo es reparación 1 Así que bueno ¿Cómo funciona esto? Yo puedo tener una espada Y si le pego Mira mi espada Opale, opale Llegaron los phantoms Mi espada, ya ves que estaba nueva Ya le pegué algunos phantoms Y ya se desgastó Ya vieron que ahí ya marca la barrita verde Pero si yo obtengo esta experiencia Ya vieron Vean la espada Volvió a estar totalmente nueva Cuando aparece esta raya verde Es que ya empieza a desgastarse Aquí está totalmente nueva Obviamente yo Le pegué a un phantom Y la desgasté Le voy a pegar a esta oveja Ahí la desgasté Le voy a pegar a esta oveja Ahí la desgasté Pero no he agarrado Las orbes de experiencia Miren ahí están Pero si voy y las agarro Se vuelve a reparar Ahora ¿Cómo funciona esto? Pues bueno Todos los objetos que traigas Puestos O en la mano Son los objetos que se van a reparar Vas a decir Oye Luch ¿Por qué no se reparó el pico de diamante? Hay que traerlo en la mano Aquí le va a dar prioridad A tu armadura Vean mi armadura Ya estaba desgastada Ahorita Con los puntos de experiencia Vean El casco ya se reparó Esto Ya lo vamos a empezar a reparar Arriba tenemos unos phantoms Pero bueno Vamos a empezar A matar mobs Que es Lo imprescindible Para reparar Por ejemplo Quiero reparar Lo que es Mi Mi pico ¿No? Bueno Mato al mob Y ya que está la experiencia Ahí pongo el pico en la mano Y ahí Se reparó un poquito Ahora ¿Qué tanto repara? Bueno Es de a poco a poquito No creas que con un mob Vas a reparar ya todo tu pico Mira Vamos a seguir aquí Ahí ya se reparó por completo ¿Viste? El pico lo tengo reparado Por completo Bueno Esto más que nada Se lo recomiendo Para las elitras Para las elitras Ahí estamos Perfecto Ahí mandamos otro phantom Vamos Por la experiencia Y la experiencia va a ir reparando Nuestra armadura Miren ¿Ves? Así que por así decirlo Mientras estemos en combate Matando mobs Matándolos Vamos a poder Vamos a poder Obtener Vamos a poder ¿Qué te recomienda para esto? Pues tener una granja Una granja De experiencia Donde solo estés Recibiendo La Palera Aquí llegaron varios Donde solamente estés recibiendo Experiencia Tu paradito Y reparando Tus artículos Granja de experiencia O en mi caso O en mi caso Yo suelo tradear mucho Con aldeanos Al momento de tradear Así con libros Palos Y todo eso Ellos te dan experiencia Yo te recomiendo Tradear con aldeanos Para Recuperar Experiencia Para obtener experiencia Y obtener esmeraldas A la vez Ahí eso es lo que yo hago En Luichiland Voy a mi trading hall Donde tengo un montón De aldeanos listos Para tradear conmigo Tradeo Lo que es un montón De esmeralda Y la esmeralda Pues nunca va a sobrar Porque con esmeralda Podemos comprar Un montón de cosas A los aldeanos Esa es Una mecánica Importante del juego Pero más adelante Haremos un trading hall No te preocupes Solamente quería explicarte Para que servía El libro de reparación Espero que haya quedado Explicado Se le puede poner Prácticamente A todas las herramientas Todas las armas Y todas las armaduras Ese Y el encantamiento De irrompibilidad Es el encantamiento Que se le puede poner Prácticamente A todo Bueno Y las maldiciones De desaparición Y hay unos libros Que Que parecen encantamientos Pero tienen una maldición Con ellos Y no Te lo recomiendo Que los uses Pero bueno Te lo enseñaré poco a poco Recuerden que esta es una serie Para todos aquellos Que van empezando a jugar Minecraft Y nada Yo me voy Me despido Yo soy Luich Y nos vemos En un próximo Capítulo Se vienen capítulos Muy buenos Por ahí De cuál es la mejor Espada Cuál es el mejor Pico La mejor Hacha La mejor Pala Cuál es el mejor Casco La mejor Armadura En fin Pero antes De eso Yo creo que estamos Listos Para el siguiente Nivel ¿Cuál es el siguiente Nivel? Te hablo De que hay algo Más poderoso O más valioso O más fuerte Que el diamante La netherite La netherite Es algo que nos va a proteger Mucho mejor Así que te tengo que Llevar al nether Déjenme ver Si en el próximo capítulo Vamos al nether Yo creo que ya estamos listos Yo creo que estamos listos Para ir al nether Por dos, tres cositas Que necesitamos Y empezar a enseñarte Un Una dimensión nueva Yo me voy Me despido Cuídate mucho Adiós Chau Chau